Música Bendita a todos los hermanos, familiares y amigos en esta noche que se conectan con nosotros a través de estos medios de comunicación un abrazo especial, un saludo muy fraterno, gloria al Señor desde la ciudad de Santiago de Quebec, Canadá que estamos aquí desde casa haciendo la obra del Señor trayendo para ustedes el mensaje de la palabra del Señor y gracias por cada una de sus expresiones de amor, de afecto, de amistad y ante todo por sus oraciones sabemos que oran por nosotros que Dios los bendiga mucho y gracias por todo me faltarían palabras, gloria al Señor para agradecerles gloria a Dios que sé que lo están haciendo, alabados sea el Señor así que sin más preámbulos vamos a tomar la palabra del Señor en esta hora, gloria a Dios y los voy a invitar para que abramos la palabra del Señor en la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 5 gloria al nombre del Señor el capítulo 5 de la primera carta a los tesalonicenses es un versículo muy corto pero de ahí podemos hablar bastante gloria al Señor y quiero leer el versículo 17 la palabra del Señor dice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo orar sin cesar yo creo que se lo puede repetir también orar sin cesar quiero en esta noche ministrar bajo el tema razones urgentes para orar vamos a orar para que Dios nos hable a través de su palabra Padre bueno que estás en el cielo Dios todopoderoso te adoramos Señor te exaltamos, te engrandecemos glorificamos Señor tu nombre y tu presencia maravillosa gracias te doy Dios por este privilegio por esta oportunidad de poder estar delante de tu presencia primeramente aquí en compañía de mi esposo como también a través de los medios de comunicación detrás de cámaras Señor hay un pueblo Dios todopoderoso y eterno Señor de gloria hay un pueblo Señor del cielo y de la tierra hombres y mujeres Señor que se conectan en vivo y también en diferido para escuchar el mensaje la palabra que tú seas bendiciendo de una manera muy muy preciosa muy especial que seas tú obrando Señor rompiendo cadenas chugos ataduras ligaduras derribando fortalezas quemando todo lo que no es tuyo Señor en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo que seas tú hablando a nuestras vidas a nuestro corazón a cada alma necesitada Señor tu palabra Señor fluya fluya de una manera muy especial como río de agua viva y la gloria siempre será tuya rompe Señor cadenas yugos ataduras y derriba toda fortaleza todo lo que se levante en contra de la palabra que sea oposición sea declarado nulo inoperante en el nombre de Jesús declaro libertad en los aires en la tierra Señor que tú tomes el control absolutamente de todos sana a los enfermos liberta a los cautivos haga milagros haga maravillas Señor toda la honra es siempre tuya Padre en el nombre maravilloso de Jesús te doy muchas gracias oh Dios amén amén gloria al Señor entonces primera carta de Tesalonicenses en el capítulo 5 en el versículo 17 dice orar sin cesar amén y vamos a mirar las razones urgentes para orar la oración es un canal de comunicación de los hombres con Dios orar es hablar con Dios el texto que hemos leído nos dice que hay que orar sin cesar o sea que tenemos que hablar continuamente con Dios sin desmayar sin cansarnos ser muy persistente cada uno de nosotros de hecho el Señor Jesucristo nos enseña en Lucas capítulo 18 en el versículo 1 sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar la oración es un mandato de nuestro Señor Jesucristo el orar o sea cuando nosotros oramos cultivamos nuestra relación con Él que lindo es tener esa habitud de orar de tener esa comunión con el Señor y le damos también a Él un lugar para que espiritualmente cada uno de nosotros es una oportunidad también que nosotros nos damos a sí mismo para poder crecer espiritualmente no debe haber pereza para la oración debe haber esfuerzo debe haber valentía y ver a las cosas tan lindas y tan maravillosas que suceden cuando oramos viene tanta cosa o tanta bendición de parte del Señor viene la fluidez espiritual se anexa riqueza espiritual a su vida la mía cuando oramos amén una riqueza espiritual que antes no teníamos la desconocíamos vienen revelaciones vienen sueños de Dios usted ya se acuesta y ya no tiene esas pesadillas ni nada de esas cosas por el estilo sino que tiene visiones del Señor del discernimiento entre lo bueno y lo malo del discernimiento hasta de espíritu vienen bueno una cantidad de bendiciones podríamos numerarlas y son muchas la oración es la única forma de recibir una respuesta de parte del Señor la oración debe todos los días formar parte de nuestra vida debe ser una disciplina así como tenemos disciplina disciplina para otros asuntos debemos de exigirnos a nosotros mismos un hábito de oración una disciplina en la oración así como se practica por ejemplo un deporte o un hobby o otra cosa en la vida personal que a veces hay mucha persistencia en ello así mismo la oración debe estar diariamente relacionada involucrada en nuestra existencia gloria en nuestro Señor ¿por qué razón? porque hay muchas razones para fortalecer los lazos espirituales con el Dios todopoderoso con nuestro Salvador tener esa comunión tan íntima con el Señor nos da ese deleite también con Dios no solamente nos acercamos solamente a pedir y a pedir y pida aquí no, no, no no veamos al Dios del cielo desde ese punto de vista no, cuando nos acercamos al Señor también es para alabar para adorar para exaltar para engrandecer su nombre para agradecerle aún por el aire que respiramos por la existencia que tenemos qué lindo acercarnos al Señor saludarlo primero porque aquellos que se acercan a Dios van a ir a la oración y lo primero es la pedidera pide, pide y pida amén dicen en mi país Colombia que pide más que un gato en un machucadero de carne poder de Dios pero es una pedidera no, uno se acerca primeramente al Señor como se acerca ante una persona y le alaba le exalta le glorifica al Dios del cielo se presenta delante de Dios así que Dios quiere que construyamos una relación sostenible sostenible con Él y por eso nos creó precisamente a su imagen y semejanza con una esencia espiritual que une al hombre con Dios y eso es algo muy ritual algo muy especial Dios se ve en sí mismo a través del hombre y por eso quiere que todos los días nos acerquemos en intimidad espiritual con Él en el libro de Génesis Dios habla en el Edén con el hombre con Adán amén y hoy también sigue hablando de muchas formas con cada uno de nosotros Él es el mismo de ayer de hoy con los siglos Él no ha cambiado ni cambiará alabado sea el Señor se canta mucho por ahí en un coro cristiano muy lindo que el poder del cristiano está en la oración claro que sí el poder del cristiano el cristiano se levanta precisamente es por la oración Jesús siendo Dios es nuestro modelo de oración podemos decir nuestro modelo número uno en oración nos enseñó a ser constantes y algo importante ser dependiente de Dios a través de la oración hecha en el nombre de Jesús así que Él dependía de la voluntad de su Padre someternos cada día o someternos al Señor y someter nuestra voluntad a Dios Padre Mateo 610 dice la palabra del Señor venga tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra alabado sea el Señor la oración nos ayuda a vivir vidas santificadas nos ayuda a vencer las tentaciones nos olvidamos que somos carne no podemos olvidarnos que somos carne que la oración nos prepara para los tiempos de sufrimiento para resistir todo ese ataque de las tinieblas y ante todo para resistir el día malo del que habla Efesios capítulo 6 versículo 13 hay un día malo para cada ser humano claro que sí y podríamos decir que hay muchos y dice la palabra del Señor en Efesios 613 y habiendo acabado todo están firmes que lindo verdad la oración tiene el poder de Dios la oración tiene el respaldo totalmente del Señor que en el nombre de Jesús se sanan los enfermos se libertan los cautivos y las almas son sanas y se salvan en el nombre de Jesús la palabra del Señor también nos dice en Santiago 516 que la oración del justo puede mucho y que lindo todo esto recordar todos estos textos bíblicos porque nos fortalecen nuestra oración nuestra vida espiritual nuestra vida de oración de intimidad con el Señor hemos sido llamados para orar por los demás también por el prójimo y yo creo que esto sí que es importante también porque no solamente la oración usted la va a hacer solo por usted porque hay quienes también oran solo por ellos solo por la familia solo por el núcleo que tienen pero se olvida de las demás almas que lindo saber que también en el mundo entero hay almas necesitadas y que hay oraciones que deben de ser universales que usted y yo podemos orar a nivel universal que lo que Dios obre aquí lo obre también en el mundo entero para la gloria y honra del Señor alabado Dios para siempre primera carta de Timoteo en el capítulo 2 versículo 1 y 3 la palabra del Señor dice lo siguiente exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones peticiones y acciones de gracia por todos los hombres eso nos indica que hay que orar por el prójimo que no podemos ser egoístas sino que hay que orar por los demás dice la palabra también por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad porque esto es bueno y agradable delante del nuestro salvador que linda la palabra gloria al Señor por eso el tema de hoy es razones urgentes para orar y hay muchas uy usted puede decir yo también tengo mi lista claro que cada uno de nosotros tenemos una lista y es necesario hacer esa lista y colocarla delante del Señor hay una lista que con mi esposo por ejemplo hacemos de las peticiones que solicitan los enfermos por peticiones entonces hay una lista aquí otra lista allá y sabemos porque estamos orando la colocamos delante del Señor porque puede ser que usted tenga buena memoria pero a veces se nos puede olvidar pero ahí está ordenadamente organizadamente planificadamente la oración delante del Señor y cuando Dios va contestando pues inmediatamente ya lo vamos sacando ya Dios contestó esa oración amén gloria al Señor aleluya hoy muchas razones hay muchas razones urgentes hermanos y amigos y familiares para orar a nivel mundial también por todos nosotros también por nosotros vimos odio pero la oración universal a nivel mundial gloria al Señor por ejemplo número uno podríamos decir alguna razón urgente para orar en este momento puede que pase y puede que no gloria a Dios pero quiero tocar un poquito este tema en este momento de las tantas alertas máximas que hay por ejemplo hoy hay una alerta en Europa del Este donde están sonando campanas para una guerra y esto es una razón urgente para orar una guerra en este momento nos involucraría a todos porque los países toman su posición de parte de quien ellos de quien se van a poner van a estar también y no crea que si Dios Dios nos guarde que si se surge una guerra acontece una guerra no crea usted que no lo va a tocar esto podría yo decirle como le dijo mardoqueo a la reina Esther no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío a veces creemos no que eso a mí no me toca eso está lejos eso está por allá en Europa eso no viene aquí en donde usted se encuentre pero hay que orar la palabra del Señor dice que hay que orar unos por los otros y en este momento la situación está muy tensa muy difícil y estamos en un momento diríamos peligroso Rusia quiere tomar control de Europa el presidente Vladimir Putin ya está preparado prácticamente para lanzar una invasión al país de Ucrania esto yo creo que está por los medios de comunicación que usted lo ha visto tiene todas sus tropas en la frontera ucraniana porque no quiere que Ucrania sea una o se una a la OTAN y usted sabe que la OTAN pues es una alianza de se llama la alianza del Atlántico o una organización de países europeos y de Norteamérica también que buscan la seguridad de sus aliados sin afectar su soberanía individual así que el presidente ruso no va con la ideología de la OTAN tampoco forma parte de ellos pero Ucrania que está cerquita que es fronterizo también allí a Rusia si quiere formar parte de la OTAN entonces Rusia llama a Ucrania en este él siempre lo ha llamado a ese país que es un país pequeño lo ha llamado el hermano pequeño ruso lo llama así y Ucrania es una ex república de la Unión Soviética de la cual hace más de 30 años ya Rusia perdió precisamente las repúblicas que conformaban la Unión Soviética ya no forma parte Ucrania de ese grupo ni tiene allí arte ni parte pero entonces Ucrania desde su independencia siempre ha inclinado su corazón o siempre se ha inclinado hacia acá hacia el occidente y Rusia lo ve como una amenaza para sus intereses por eso es que no quiere que forme parte de la OTAN mire que uno va mirando todos estos puntos que son importantes y este presidente de Rusia Putin ya se lo ha advertido precisamente a toda la alianza de la OTAN que no se extiendan más hacia su territorio este es un conflicto geopolítico tremendo por lo cual Rusia ha tomado como punto de como punto podríamos decir punto de referencia o punto rojo a Ucrania y ahí está el meollo del problema hermanos cuando los hombres se adueñan se ensoberdecen se enseñorean de lo que no es suyo poderoso el nombre del Señor y este es un mal en la política y hasta uno lo ve también que alcanza hasta la iglesia la ambición el egoísmo el señorío y hasta abusos con los que no es con lo que no es de ellos bendito sea el nombre del Señor cuando todos nosotros sabemos por esta palabra por la escritura que Dios del cielo es el dueño de la tierra y de su plenitud el Señor es el dueño el creador de todo este universo pero los hombres se enseñorean y se adueñan y se hacen dueños como lo estamos viendo ahí él no quiere el presidente ruso él no quiere que nadie extienda sus tentáculos por ahí que nadie le toque eche para afuera no los quiero aquí uche fuera 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 no quiero que estén aquí y ese es un problema geopolítico poderoso el nombre del Señor por otro lado pues los Estados Unidos también está en acción ha enviado tropas en lugares estratégicos cerca de Ucrania para no permitir que Rusia invada Ucrania o sea hay una contienda ahí como le digo la palabra de esta noche es razones urgentes para orar entonces Estados Unidos apoya al presidente de Ucrania lo respalda con armamento y el presidente ucraniano ya se ha pronunciado diciendo que si tenemos que morir por la nación moriremos y hay todo un despliegue militar impresionante tanto de Rusia como de Estados Unidos preparándose para la guerra o preparados para la guerra y están atentos a ver qué es o quién es el primero que va a invadir el país de Ucrania están andando están aquí en esa en esa tensión y esto pues en este momento tiene al mundo con los ojos puestos allá en vilo allá en el asunto los ojos están puestos en esta crisis política gloria al señor y ya hay otros países que se han pronunciado como por ejemplo Reino Unido Inglaterra su primer ministro Jory Johnson y él ha dicho que eso no puede suceder o sea que ellos tampoco se quedarían con los brazos cruzados y así se van pronunciando cada más y más otros países para ir alineando su posición de qué lado van a estar porque esas son las guerras en el conflicto de qué lado se van a poner inclusive este país de Canadá su primer ministro que es Justin Trudeau también ha expresado su preocupación tanto que han repatriado las familias de los diplomáticos en Ucrania Canadá forma parte de precisamente también de la OTAN por otro lado tenemos usted observa a nivel político a nivel mundial usted observa por ejemplo al gigante asiático que es China usted lo ve en el momento calladito y en ese a ese digámoslo así no hay en el no hay que confiar no hay que perderlo de vista porque es un aliado de Rusia con Irán y tiene un pacto militar inclusive hace poco acabaron de concluir sus ejércitos militares acabaron de hacer gloria al nombre del señor prácticas militares gloria al nombre del señor y estos tres países que son Rusia China e Irán que entre otras cosas forman parte de la profecía bíblica amén para la gran tribulación quieren tomar el control del mundo tremendo eso alabado sea el señor cuando en el corazón del hombre como digo hermanos hay ambición nuevamente egoísmo señorío surgen todas estas guerras todas esas avalicias todo eso terrenal en el corazón surgen todos estos problemas está muy peligroso en este momento para el mundo entero que se desate por ejemplo una tercera guerra mundial pues esta es una razón por la cual también le invito para que oremos poderoso el nombre del señor y también para que recordemos que todo esto que estamos viendo es la es el grito amén es el anuncio es la señal que la venida del señor se acerca aleluya bien dijo Jesús mire Jesús dijo en Mateo capítulo 24 versículo 6 oiréis de guerras oiréis de guerras y rumores de guerra mirad que no os turbéis como no nos y y que no se turbe nuestro corazón como nosotros no nos vamos a turbar lo hacemos orando orando sin cesar por eso la palabra es orar sin cesar como no nos turbamos como no nos preocupamos los que le ponemos un poquito cuidado a todos estos asuntos porque como cristiano usted no puede vivir ciego como cristiano usted también tiene que enterarse tiene que darse cuenta cuáles son los asuntos para poder orar porque si no usted no sabe cómo orar y de qué forma va a entrar en la oración y va a pedirle al señor pues a veces es muy necesario darnos cuenta de todo esto para entrar en oración y en batalla espiritual en el nombre de Jesús derribando todas esas fortalezas y todo eso a la obra de las tinieblas gloria al nombre del señor que Dios tome todo el control de esto que se está yo digo cocinando bastante complicado allí en Europa del Este gloria al señor usted sabe que en una guerra hay derramamiento de sangre hay muerte tanto de soldados como civiles seres humanos que son vidas por las que hay que pedir misericordia eso trae consecuencias hay sanciones sí señor hay muchas consecuencias por ejemplo en Europa Europa en este momento ellos no crean que la situación no es fácil porque ellos compran el gas a Rusia por lo menos creo que el 40% ellos se abastecen de ese gas y Rusia ya se los advirtió si ustedes se meten en este conflicto y si ustedes actúan aquí pues les corto el suministro imagínense países como Europa que también son como estos países que tienen estaciones que tienen un clima imagínense sin poderse calentar en el tiempo del invierno en el frío o como preparar un alimento esto es bastante complicado Dios tenga misericordia hay que pedirle al señor misericordia y protección divina y que todos estos conflictos que desencadenan o conflictos armados que desencadenan consecuencias pues pedirle al señor estas son razones urgentes para orar ustedes saben que los armamentos por ejemplo de hoy no son como los de la primera o segunda guerra mundial eso ya es obsoleto no 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 los armamentos de hoy hoy hay armas de destrucción masiva de corto de largo alcance armamento nuclear o con bombas atómicas hay guerras que son cibernéticas o hay guerras biológicas como la que estamos viviendo una guerra biológica y cosas secretas que ni nosotros sabemos que han fabricado esas potencias mundiales alabado sea el nombre del señor aunque sepamos que es el cumplimiento de esta palabra el cumplimiento de la palabra de dios nuestra responsabilidad es orar sin cesar alabado sea el señor no pero si ya no puede usted ir allá para que oro si eso se ve si esa guerra se va a dar si de pronto se va a ir si no se da pues se da otra aparece otra guerras en este momento están cocinando por ejemplo en taiwán con china por ahí hay una guerra que se está también cuajando poderoso el nombre del señor estamos en guerra rumores de guerra y todos estos rumorcitos así esto no es para nosotros ser indiferente y el señor tiene la iglesia tiene el pueblo de dios para aclamar para doblar rodillas y pedir a dios misericordia porque esto de alguna forma si se llegara a dar nos tocaría a cada habitante del mundo nos va a tocar poderoso el nombre del señor pero reprendemos todo eso en el nombre de jesús gloria al nombre de jesús gloria al señor entonces no podemos darnos por vencidos porque para eso nos tiene el señor para orar sin cesar ya que la iglesia de dios que somos usted y yo estamos aún aquí en la tierra la palabra del señor en los sanos 34 17 dice claman los justos y jehová oye y lo libra de todas sus angustias por eso que lindo es tener a dios como nuestro aliado hoy los países están apoyados en sus aliados pero nosotros tenemos un apoyo más que eso tenemos al dios todopoderoso al dueño de la tierra y su plenitud al dueño de todo y al que tiene el control de todo para la gloria del señor seríamos irresponsables como pueblo de dios en cualquier lugar del planeta tierra donde usted se encuentra en este momento no orar y pedir a dios que intervenga quiera dios que solo sea un rumor de guerra y yo espero que sea solamente así que lleguen a un acuerdo diplomático y que esto se resuelva pronto y no vaya a haber una guerra mundial que haya soluciones necesitamos en este momento orar al señor para que hayan soluciones por día diplomáticas que se pueden hacer y apaciguar todo eso que se está cocinando por allá quiera dios que así sea porque el ambiente en lo que usted mira en el momento amén yo hoy miraba por lo menos parte de las noticias se mira bélicamente está bélico muy tenso razón urgente para orar alabado sea el señor entonces ahí le dejo ese primer puntico gloria a dios que esta es una razón muy urgente para orar que dios tome el control en todo lugar amén que dios tome el control en este país de rusia en estados unidos que no vayan a cometer un error que no se vayan a anticipar que no vayan a bueno usted sabe que en esto se mete también el enemigo porque si a alguien le gusta la guerra es al diablo que el señor lo reprenda pero neutralizamos todo esto en el nombre de jesús otra razón también urgente para orar otra razón también es que dios siga tomando el control y sean avergonzados y destruidos los enemigos de nuestra alma gloria al señor hay mucha oposición contra las libertades del ser humano las han violado las han pisoteado como si fuéramos animales y no seres humanos hay prohibiciones para hablar la verdad de dios hay prohibiciones para hablar la palabra del señor hay prohibiciones ahí se prohíben muchas cosas contra la verdad todo es censura no se en boca cerrada no se puede decir esto no se puede decir lo otro porque todo está bajo un control el control del maligno que el señor lo reprenda y esto los despiertos hermanos sabemos que es así y solo se dice por los medios de comunicación los medios convencionales lo que ellos tienen y deben hacer y se dice solamente lo que ellos quieren alabado sea el señor porque todo está bajo un control bajo un control gloria al señor entonces es un medio de comunicación que hay que analizarlo bastante porque no le podemos creer hay que retener lo bueno y desechar lo malo alabado sea el señor porque están bien controlados solo se habla y vuelvo y repito solo se dice lo que ellos digan porque es un control total desde arriba poder en el nombre del señor no del cielo sino desde las personas que están por ahí en eminencia en esta tierra y usted alabado sea el señor no sé si ora por ello y si no ora pues hay que orar todo esto hay que ponerlo en las manos del señor ponerlo en la presencia del señor nosotros si venimos orando amén para la gloria del señor por la misericordia del señor siempre se nos ha puesto en que empezó toda esta esta situación de enfermedad todo esto hemos venido orando y haciendo guerra espiritual contra todo esto para que se caiga todo este plan draconiano mundial a lo que nos han sometido toda esta mentira y este control mundial se vaya al piso en el nombre de Jesús aleluya y la gloria se la damos al señor porque hemos estado viendo resultados de la oración hemos estado viendo resultados hemos estado ya escuchando que países como el reino unido Inglaterra que de un momento a otro dicen porque ellos estaban bastante drásticos pero de un momento a otro dicen que ya no va más el buzán ya usted sabe que ya no va más el venenito en la sangre que ya no va más presentar el código en la entrada de la puerta y así etcétera etcétera que ya no va más de un momento a otro la gloria y la honra es para el señor así que se van uniendo al asunto también otros países y hemos escuchado un efecto como un efecto dominó es lo que se avecina y estamos orando si señor que se avecine ese efecto dominó que se caiga aquí en Canadá en el nombre de Jesús que se caiga en todas las naciones que se caiga todo eso la palabra del señor en Efesios capítulo 6 versículo 12 dice la biblia porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo ¿cuál es este siglo? el 21 en el que estamos nosotros nos ubicamos en este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes y toda esta obra del maligno se desbaratará en el nombre de Jesús gloria al nombre aparecerán obviamente eso sí porque el enemigo está en acción que el señor lo reprenda aparecerán más cosas inventarán más cosas amén de eso usted no lo dude pero mientras el señor no haya un venido por nosotros por su iglesia que somos cada uno de nosotros que estamos aquí en la tierra dando la pelea en el nombre de Jesús de Nazaret ellos tendrán que vencer en el nombre de Cristo Jesús sigamos creyéndole al señor y a su palabra siéndole fieles hasta la muerte sabe que con muchos de nosotros el enemigo está muy furioso está re furioso que el señor lo reprenda porque no le hemos creído su cuento no le hemos creído su mentira y no le hemos doblado nuestras rodillas a su plan maquiavélico ni le hemos prestado el templo del Espíritu Santo a nuestro cuerpo para que haga sus experimentos en él que el señor lo reprenda él está furioso él está pero mejor dicho pero nosotros estamos prendidos de la mano del señor creyéndole al dios todopoderoso al dios de la biblia al dios de la palabra al dios de las promesas al dios que nos ha prometido guardarnos siempre amén a dios le damos toda la gloria que tempranito el señor en su infinita misericordia no solamente a nosotros pero mucho pueblo del señor nos dio el discernimiento para ponerlo en su lugar pese a todas las limitaciones y amenazas que aún no cesan por ahí estamos en pie de lucha y con nuestro rostro en alto delante del señor estamos invictos le decimos aquí con mi esposo viviendo nuestro día a día como si hoy fuese el último día de nuestra existencia así estamos viviendo para dios nuestro día a día de la mano con el señor podemos decir hasta aquí en esta noche hasta aquí nos ha ayudado el señor no nos hemos enfermado gloria al señor desde que inició todo esto le damos la gloria al señor no nos hemos enfermado de la enfermedad mundial ni nada por el estilo nos ha pasado porque tenemos la inmunidad de la sangre de nuestro gloria al nombre del señor que corre por todos nuestros y hemos puesto por obra la palabra en los salmos 91 7 la palabra dice que caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra mas a ti no llegará hemos puesto esa palabra por obra y no nos ha llegado para la gloria del señor ni nos llegará porque así lo dice la palabra gloria al nombre y en el señor hemos confiado seguimos esperando en él estamos moviéndonos en su física o en la física fe de dios aleluya alabanza al nombre del señor hasta me me da un poco de risa porque nos hemos vuelto como bueno jocositamente les voy a decir como toreros ole tenemos que a veces historial viene una amenaza ole viene una situación de bien difícil ponen unas leyes una regla ole y torea aquí torea allá y viene otra y ahí vamos toreando en el nombre del señor jesucristo y también sacando la espada que es la palabra de dios y combatiendo todo esto hasta aquí dios nos ha sostenido amén seguimos confiando en el señor porque él tiene el poder de derribar obstáculos barreras impedimentos mentiras del hombre todo esto seguimos confiando en el señor hasta que él venga por nosotros y nos saque de este mundo de lo de bar poderoso el nombre del señor jesucristo es el camino como dice acá atrás este lema gloria al señor y el cielo nuestra meta nos hemos parado en la brecha gloria a dios creyéndole al señor y poniendo por obra su palabra gloria dijo públicamente que dios nos ha guardado y nos seguirá guardando porque hemos confiado en él hemos creído en él y el diablo está desenmascarado delante de nuestros ojos que el señor lo reprenda bendito sea el señor para siempre y número tres en esta noche razones para razones urgentes para orar gloria al señor porque es que hay muchas pero he tomado estas tres gloria a dios para no tomar mucho de su tiempo y usted pueda asimilar y también unirse conmigo con nosotros a orar amén a orar y aclamar al dios todopoderoso otra razón para orar es por la iglesia de cristo amén que somos cada uno de nosotros amén en cualquier extremo de la tierra gloria cada día el enemigo inventa cosas que el señor lo reprenda se ha vuelto catedrático en leyes perversas y un experto en la materia que el señor lo reprenda mil veces en editar leyes que vayan en contra de la palabra de dios que son antibíblicas échale un vistazo por lo menos de unos pocos años hasta el día de hoy hasta aquí como han sacado leyes que aprueban el pecado y contradicen las escrituras leyes aprobando la matanza de los niños como el aborto son leyes perversas leyes como la de la eutanasia la muerte asistida cuando el único que da la vida y la quita es el señor es el que tiene el poder de hacerlo pero el hombre se ha tomado atribuciones que no le corresponden todo esto sube como pecado delante la presencia del señor leyes de ideología de género ustedes por ejemplo dicen ustedes es lo que usted quiere ser aunque ya haya nacido y tenga fisiológicamente definido el sello de la creación en su cuerpo no entonces ellos defienden todo esto ya esto no importa la humanidad ha entrado en un desafío abierto contra Dios sabe que esto es bien delicado esto es bien peligroso desafiar al creador de nuestras vidas y de todo lo existente es bien delicado no hay temor no hay de verdad un corazón temeroso de Dios en mucha humanidad sobre la paz de la tierra por eso hay muchos países bajo maldición porque sus gobernantes aprueban estas leyes perversas y son partícipes de las tinieblas y las escrituras dicen en proveedios 29.12 si un gobernante atiende la palabra mentirosa todos sus servidores serán impíos ¿sabe que quiere decir eso? que eso es como una sombrilla una sombrilla usted abre la sombrilla y todos quedan bajo el mismo paraguas bajo la misma maldición y después se pregunta la humanidad ¿por qué pasó el tornado a tal? ¿por qué pasó ese torbellino tal? y lo arrasó todo ¿por qué se activó el volcán tal? ¿por qué surgió esto el tsunami tal? ¿por qué pasó esto aquí allá por allá ¿por qué y por qué y por qué y por qué lo destruyó todo? eso y mucho más es por causa del pecado y los países quedan expuestos a la ira de Dios tremendo todo eso y no es que Dios sea malo el Dios que nosotros tenemos y profesamos el Dios de la Biblia el Dios de ayer de hoy de conocido es el Dios más bueno amén Dios de amor de paz de justicia el Dios más grande precioso que usted y yo tenemos nuestro salvador alabado sea el Señor no es que Dios sea malo sino que el pecado llega tan alto que los juicios de Dios no se hacen esperar más y por esta razón urgente por esta razón urgente es que también hay que orar para que la humanidad se arrepienta de sus pecados y vuelvan su corazón a Jesucristo y la iglesia se humille delante de la presencia del Señor porque la iglesia ha sido indiferente en todo este tiempo la iglesia en vez de estar diciendo y hablando la verdad se ha escondido y se ha confabulado tristemente para seguir todos los mandatos y todo lo de nuevo orden mundial y ser participante directa y directamente en ello poder en la sangre de Cristo tiene que darle cuenta al Dios del Señor entonces hay que orar por la iglesia porque debido a la maldad que hay en el corazón del hombre que le cree más a la mentira que a la verdad la verdadera iglesia de Jesucristo su pequeño remanente fiel que hay sobre la paz de la tierra cada día se ve más limitado bendito sea el Señor para predicar el evangelio del Señor Jesucristo con tantas prohibiciones que es que hay prohibición una prohibición aquí otra prohibición allá oigan ven una cantidad de cosas en los últimos tiempos impresionantes para cerrar la boca para que no se hable la verdad para que no se diga esto para que no se diga aquello y lo otro y hay países hermano donde hay más leyes perversas que en otros pero en el mundo entero las hay por ejemplo aquí en este país de Canadá hace poquito creo que fue el 7 o el 8 de este mes de enero de este año 2022 se aprobó el proyecto de ley una ley C4 que prohíbe hacer terapias de conversión oígame bien y esas terapias de conversión están totalmente prohibidas y las criminalizan o sea las penalizan con 5 años de cárcel porque consideran que es una ofensa que se aconseje a estas personas LGBTI cambiar su orientación hacia la heterosexualidad y cuando se trata de la identidad de género o orientación sexual de una persona según ellos no hay nada que curar poder en el nombre del señor como el enemigo ha trabajado mire como lo ha hecho como el enemigo ha trabajado impresionantemente en las mentes para no permitir que el evangelio llegue a estas almas necesitadas estamos en un mundo al revés el diablo quiere hacer que el evangelio no que cese que el señor lo reprenda y que no se pueda predicar con libertad cerrar la boca a la verdad pues terrible si si tenemos que cerrar la boca imagínese impedirnos alabado sea el nombre del señor que se predique pues el diablo cerrará la boca con sus leyes y con sus amenazas pero no podrá impedir que usted y yo oremos desde la casa oremos desde el lugar donde usted está por esas almas necesitadas entonces si no se puede hacer una cosa o la otra algo si se puede hacer orar sin cesar orar delante la presencia del señor y a medida que oramos se van rompiendo cadenas se van pudriendo yugos las ataduras se van soltando los impedimentos se van derribando en el nombre de Jesús y también vamos ganando victorias aunque parezcan perdidas no 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 mientras hay vida y esperanza y mientras la iglesia está en la tierra podemos interceder podemos clamar y Dios nos oye gloria a Cristo por cada una de esas almas que están ciegas que están atadas por el enemigo frustradas y necesitadas y sabemos que Dios si los puede volver a la normalidad amén si los puede libertar si pueden ser libres en el nombre del señor por eso si la invitación de esta noche es orar sin cesar y esta es una de las razones por las cuales hay que orar hay que orar por esas almas por esa condición en las que ellos se encuentran y la condición de otros muchos más hay mucha gente que tiene está al borde del suicidio está al borde de la locura de la angustia la desesperación etcétera 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 de la depresión de la enfermedad en fin hay mucho por qué orar todo esto que estamos viendo estas leyes perversas son persecución entonces una forma de persecución y oposición para el consejo y la palabra de Dios y orar aquí por ejemplo en este país sus leyes es bien delicado y ya lo admitieron ya lo dice es una ley que implica que van cinco que la persona que vaya a orientar amén espiritualmente entonces tiene cinco años de prisión poder en el nombre del señor no se puede orientar ellos los psicólogos psicólogos no lo pueden hacer los pastores no lo podemos hacer porque esto trae cárcel ya es una ley y ellos cumplen la ley a cabalidad poder en el nombre del señor pero nosotros también tenemos a nuestro Dios que es el más grande de la ley gloria al señor el todopoderoso que nos puede ayudar nuestro abogado también fiel y verdadero hay otra ley por ejemplo aquí en este país que se estableció en el año 2017 la ley 89 en la provincia de ontario que es una provincia aquí la más poblada de canadá la más extensa la más poblada apoyando aquí a los niños los jóvenes y familias la cual permite el gobierno sacar a los niños de su hogar esa es una ley ellos afirman que la orientación sexual y la identidad de género es un derecho de los niños por encima de los derechos de los padres o sea que ahí los padres no pueden hacer absolutamente nada si sus padres se oponen a la ideología de género que se las enseñan desde los establecimientos escolares allí según ellos si un niño se siente atrapado en un cuerpo equivocado y sus padres intentan ayudar a ese niño o a esa niña a superar esta conducta o buscan un tratamiento psicológico o en nuestro caso espiritual esos padres corren grave peligro de que se le quiten sus hijos las leyes aquí se cumplen en esta nación a cabalidad en este país donde la ley prima para los canadienses es algo supremamente importante si así fuera yo me he admirado de como ellos cumplen la ley a cabalidad las leyes de aquí terrenales se cumplen estrictas eso es lo de lo que más me ha sorprendido a mí y me pregunto si así fueran para cumplir la ley de Dios estaría esta gente hecha 10 puntos delante del Señor que cosa tan impresionante alabado sea el nombre del Señor así que hay barreras hay obstáculos hay impedimentos hay oposición hay amenazas mire que todo esto y firman un documento lo sellan y nadie puede decir nada más porque con eso tiene para allá ir a prisión santo el nombre del Señor hay otra ley que es la ley que se hizo en el 2016 hay muchas pero he tomado unitas que es la ley 28 gloria al Señor y en esta ley se eliminó los términos madre y padre permite acuerdos previos a la concesión para que cuatro personas no relacionadas no casadas se conviertan en padres simultáneos de una criatura poderoso el nombre del Señor esto es bien complicado algunos dicen no pero es que es más fácil por esto por aquello a los de ese partido si les conviene pero los que vemos la palabra del Señor y somos hacedores de la palabra vemos que eso no es correcto la ley también hay una ley del 2012 que es la ley 13 obligó a las escuelas públicas a tener alianzas homosexuales o sea hacer grupitos gay y decidió que las escuelas combatieran oiga bien la homofobia y la transfobia por medio de los programas educativos y se castiga a quienes fueran a quienes se levanten a quienes están en contra de lo políticamente para ellos que es correcto así que esto no nadie puede decir ni hacer nada todas estas leyes y muchas más son barreras para la predicación del evangelio en esta nación por eso son razones urgentes para orar usted gracias por su oración y ore siempre por nosotros para cumplir la comisión y para llevar el evangelio de nuestro señor jesucristo en medio de todas estas dificultades en medio de todos estos impedimentos pero aquí estamos en pie de lucha de la mano con el señor alabado sea el nombre de cristo porque estamos dispuestos dios dará la manera dará la forma dios se glorificará dios es el dueño y es quien tiene el control aleluya alabado sea el señor hay que ser prudentes claro que sí pero también cuando dios trate y dice háblale a tal hay que hablarle diríjase por acá porque dios el que ordena gloria al señor y cuando tiene un plan de salvación con alguien lo hace porque lo hace por encima de leyes terrenales por encima de lo que sea a su nombre sea la gloria por eso es mejor o de ser primeramente a dios antes que a los gloria al nombre a su nombre doy toda la gloria yo le hago una pregunta a usted cuáles son los tus impedimentos en el país donde tú estás alabado sea el señor cualquier impedimento que haya donde tú te encuentres en cualquier parte del mundo colócalo delante la presencia del señor aleluya alabado sea el señor dígale señor esto pasa pasa y siempre que viene una ley viene la otra viene una amenaza viene esto por acá ruge el león se levanta el goliar ahí estamos señor mira mira señor doblando la rodilla clamando gimiendo señor pasa esto mire esto el señor aleluya tiene el control póngale la queja al señor alabado sea el nombre del señor escuché algo que dió y me pareció sorprendente y hay que orar y sí que hay que orar que dios tenga misericordia y nos guarda escuché que dió que se está por ahí cocinando también otra ley de las tantas que hay aquí para prohibir la biblia dicen que es un libro ilegal místico falso peligroso dice que incita a la violencia al asesinato al odio y quieren irse por esa línea de una mala interpretación para sacarla de la nación poder en el nombre de jesús quiera dios que esto no se presente porque cuando un país se aparta de la ley de dios cae bajo maldición y por ende caen los juicios del dios tan viviente también en esa nación alabado sea el señor en la biblia hay muchos textos bíblicos sobre lo delicado que es dejar la ley de dios sobre lo delicado que es abandonar al dios del cielo abandonarlo a él y a su palabra hay muchos textos pero voy a darle solamente dos o tres isaías uno cuatro jeremías quince seis hay muchos más gloria al señor y proverbio veintinueve dieciocho dice donde no hay dirección divina no hay orden poderoso el nombre del señor pero bienaventurado es el que guarda la ley tremendo esto hermano poderoso el señor donde un país saque la palabra saque a dios saca la palabra saca a dios queda imagínese quien gobierna ahí el cachudo que el señor lo reprenda por eso querido que podamos en este último texto se los entrego podamos eh 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 practicar podamos atesorar podamos seguir viviendo para el señor cuando Josué eh uno ocho nos dice hay que practicarlo en vez de en vez de sacarlo de la casa sacarlo del país sacarlo de de tantos lugares hay que al contrario que el señor esté en todo lugar invitarlo a todo lugar invitarlo a la casa invitarlo donde usted y yo estemos eh alabado sea nuestro Dios cuando dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley usted también se lo sabe de memoria sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito dice la palabra porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien gloria al señor bendito bendito sea el nombre del señor qué lindo poder atesorar la palabra del señor ahora que usted y yo la tenemos ahora que todavía podemos tenerla en nuestra en nuestras manos y atesorarla cada día más en nuestro corazón llénese de la palabra del señor odia al señor sin cesar y busque la presencia del señor porque vienen días difíciles vienen días peligrosos el diablo está en acción le queda poco tiempo él sabe que pronto se va a establecer aquí que el señor lo reprenda poderoso el nombre del señor así que hemos visto porque el tiempo ya ha ido pasando hemos visto hoy algunas razones tres razones pero hay muchas más razones urgentes para orar poderoso el nombre maravilloso del señor hemos visto esas razones urgentes para orar que hay que orar alabado sea el nombre del señor y las hay muchas más yo sé que usted tiene su lista en su país en su casa en su hogar en su familia en su trabajo gloria a dios y hay que orar que dios tenga misericordia que dios nos guarde y todo eso que el diablo está tramando de alguna y de otra manera que el señor derribe todas esas fortalezas que me consuma todo eso en el nombre de jesús de nazarín démosle gracia al señor hasta aquí el señor me ha dado esta palabra gloria al nombre del señor y vamos a orarle al dios del cielo padre bueno que estás en el cielo dios todopoderoso toda la gloria es tuya toda la honra y la alabanza te pertenecen señor dios mío señor en este momento te pedimos misericordia en este momento te suplicamos señor tú sabes que traemos delante de ti todas estas peticiones señor y toda esta persecución que hay de alguna y de otra manera hacia el pueblo del señor hacia tu palabra señor dios todopoderoso hacia nuestra integridad también como seres humanos señor oh dios todopoderoso que se derribe señor toda mentira toda trampa toda falacia de las tinieblas en el nombre de jesús que sean avergonzados todos aquellos que nuestro mal desean no el mal baldón sobre la cabeza de todos aquellos que nuestro mal desean en el nombre de jesús de nazaret oh desfica la yazoa defiende tu pueblo defiende la iglesia que somos cada uno de nosotros defiende señor a cada hombre a cada mujer que se pone en tus manos que quiere hacer tu voluntad que quiere hacer tu obra que quiere cumplir señor con la comisión señor de enviar tu palabra de ganar esas almas para el reino de los cielos porque tu venida está cerca porque cristo viene pronto a levantarnos a bala y kia oh dios todopoderoso todas estas son señales señales de tu venida señor todo esto que está aconteciendo en el mundo guerra rumores de guerra leyes perversas dios mío oposiciones de una y otra forma inventos del diablo y todo esto lo reprendemos en el nombre poderoso de jesús de nazaret y lo lanzamos a la profundidad del abismo y lo encadenamos aquí con brechos y cadenas para que no salgan esos principados ni esas potestades ni esos gobernadores de las tinieblas de este siglo en el nombre de jesucristo de nazaret hay poder hay poder en la sangre de jesús señor gracias gracias porque tú estás con nosotros tú eres varón de guerra cuando el enemigo viene como río tú levantas banderas señor tú eres grande y poderoso para defender nuestra causa oh dios mío señor tu palabra dice no temáis manada pequeña porque oh bachique de ella a ti te ha placido daros sabadeitaria el reino señor gracias drama aquí leyes oh gloria 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 señor gracias te doy padre en el nombre de jesús en cada hogar hay familias hay hombres hay mujeres hay jóvenes tal vez niños gloria a dios bendice estas familias bendice estos hogares bendice cada uno de los que nos sintonizan reciban esta noche en el nombre de jesús tu bendición la bendición de dios el es el que nos bendice el es el que nos ministra el es el que nos guarda nos protege nos prospera el es el todo de nuestra vida oh gloria 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 tu presencia oh shalabaki amahai oh gloria tu nombre señor aleluya así mismo amigo y amiga que tú no conoces a jesús que nunca has aceptado a cristo como tu señor y salvador te invito para que hagas una pequeña oración la oración de fe y aceptes a jesús como tu señor y salvador cristo va a venir por una iglesia pronto el señor nos va a llevar y nos va a levantar de esta tierra vamos a irnos con él a encontrarnos en el aire forma parte de ese viaje celestial de esa invitación que hoy te hace el señor repite conmigo esta oración y dile al señor señor jesús vengo delante de ti pidiéndote perdón por todos mis pecados lávame con tu sangre preciosa límpiame de toda mi maldad abro mi corazón para recibirte para aceptarte como mi señor y salvador de mi alma inscribe mi nombre en el libro de la vida para que de allí jamás mi nombre sea borrado te doy gracias señor porque hoy ha venido salvación a mi vida enséñame a orar enséñame a estar en tu presencia y a tener comunión contigo y ministra mi vida conforme a tu voluntad gracias dios amén amén quiero hacer una pequeña y corta oración por ti padre te doy muchas gracias señor porque tu palabra dice que hay gozo hay gozo en el cielo alabado sea el señor hay gozo aleluya 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 hay gozo en los ángeles que están en el cielo hay alegría señor hay fiesta señor aleluya una fiesta espiritual cuando un pecador se arrepiente o cuando un hermano alguien haya estado un impío descarriado vuelve al camino del señor oh dios todopoderoso te ruego que seas tú bendiciendo que seas tú llenando esas almas llenando esos corazones de tu presencia que esos vacíos sean llenos de tu santo espíritu señor ministrales allí libertales Jesús de Nazaret tú eres el sanador el libertador y rompa y esas cadenas esos yugos ataduras y ligaduras y manifiesta que en sus vidas con poder gloria dales experiencias sobrenaturales tratos contigo señor para que ellos se afirmen en el camino en el camino del señor y busquen tu rostro señor gracias te doy dios amén amén que dios me lo bendiga amados hermanos y si el señor no ha venido con la ayuda del señor que en el próximo saludo estamos con ustedes amén 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 amén